Este amor no pudo ser Y duele porque yo Yo así me enamoré Duele ver tu indiferencia Estima el corazón Destruyen la ilusión Todo lo que yo pensaba Y los planes de quedarme junto a ti Se esfumaron porque no sentías igual por mi Este amor no pudo ser Y tengo que aceptar Que tú no volverás Duele ver tu indiferencia Amarga situación Que enreda mi razón Las llamadas prolongadas Las promesas de hacerme muy feliz Se esfumaron ya Antes de las機as Y tengo que seguir así Sin ti Oh UUH UUUH UUUH UUH 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 UhoH pensaba y los planes de quedarme junto a ti se esfumaron porque no sentías igual por mí que no sentías igual por mí que no sentías igual por mí que no sentías igual por mí este amor no pudo ser y duele porque yo yo sí me enamoré no 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 no